¡Hola hermosa familia! ¿Cómo están? Yo preocupada por todas ustedes. ¿Pues por qué? Porque tienen que estrenar muchísimo. Acuérdense que el año que viene tienen que lucir hermosas, guapas y todo lo que les sigue. Mando un saludo muy hermoso a Lola porque cumple años, pero no nos invitó a su pastel. Bueno, se la perdonamos por esta vez. Lola, pásate lo mejor que puedas. Hay veces que tiene uno que aceptar la vida, porque así debe de ser. Y así vamos a seguir. Saludo a toda la gente que me ha escrito, que me manda bendiciones, felicidades, que me cuide. Gracias a todas y cada una de ustedes. Porque ustedes forman mi familia. ¿Qué tan importante es la familia en el ser humano? Tan importante. Esa familia pequeña o grande que de algún modo, si no la tienes, te dejaron recuerdos, te dejaron educación, te dejaron respeto, honradez y todo lo demás. Hay que aprender a vivir con lo que uno tiene. Si tienes una familia chiquita, como la de Rosina, igual haces fiesta. Y si tienes una familia muy grande, también bendice por esa gran familia. Y cuando hagas fiesta, pues ya sabes, la invitas a Rosina para que ella forme parte también de esa fiesta. Así es que con estos pensamientos tan hermosos de la familia, nos vamos a hacer un kimono, la cosa más sencilla del mundo. Para que tú lo puedas estrenar y te quede precioso. Así es que nos vamos a los materiales. Para este hermoso kimono fácil, que lo vamos a hacer transparente, porque te va a servir igual para una fiesta, igual para diario. Necesitamos un metro de tela. Yo escogí esta porque es muy bella. Tiene muy bonita caída y te va a quedar preciosa. Ocupamos un metro de esta hermosa tela. Un metro, pero mucho cuidado. Tiene que tener de ancho unos cincuenta. ¿Ya viste qué hermosa? Tiene algo de seda, algo de rayón. Acuérdate, un metro de largo por unos cincuenta de ancho. Tus tijeras, tu greda, tus alfileres y tu cinta de medida. Y obvio, tu máquina de coser. Así es que con eso vamos a hacernos un hermoso kimono rápido, fácil y elegante. La tela, el metro, lo doblé exactamente a la mitad. Que te quede muy bien alineadita, muy alisadita. Acuérdate, la vamos a doblar el metro a la mitad. Ya tenemos nuestra tela doblada a la mitad. Te van a quedar cincuenta centímetros del metro que compraste. Como tenemos unos cincuenta de ancho, vamos a sacar tres tramos de cincuenta centímetros. Va a ser uno para la parte de adelante, otro para la parte de atrás y enseguida para tus mangas hermosas. Aquí ya doblé la tela en tres partes. Nos va a quedar para la parte de enfrente, para la parte de atrás y este tramo que queda solito va a ser para las mangas. Nos ayudamos con la agreda, le vamos marcando aquí al filito donde habíamos marcado, obvio, ayudándote con unos alfileres y empezamos a cortar. Esta parte que nos quedó nada más de un solo doblez, lo vamos a cortar a la mitad porque estas van a ser las mangas del kimono. Y las dejamos que nos espere un ratito la tela. Esta parte donde hicimos el doblez y le pusimos los alfileres, también la vamos a dividir porque acuérdate, va a ser una parte para la espalda y otra para el frente. Aquí va. Con mucho cuidado porque como es una tela muy delgada, hay que tener cuidado de no tener errores. Aquí ya tenemos los dos lienzos que nos quedaron de 50 por un metro. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a dar el corte del cuello. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a doblar nuevamente a la mitad. Acuérdate, los kimonos son costuras muy sencillas pero muy elegantes. Aquí ya tenemos la mitad de la tela. Y vamos a marcar un cuello muy sencillo que va a ser de 8 centímetros. Aquí marcas tus 8 centímetros, es de donde doblaste, hacia la línea de hombro. Acuérdate, los kimonos no llevan sisa. Su sisa es muy derecha porque la costura es muy sencilla. Marcamos 8 centímetros y le vamos a dar hacia abajo, hacia el cuello le vamos a dar 4 centímetros. Aquí los marcas, haces la curva, 8 y 4 hacia abajo. Y con esto nos vamos a cortar lo que es el cuello. Ahorita vas a saber por qué cortamos esto aquí. Aquí ya marqué y corté los 8 centímetros del vértice a la línea del hombro. Y del vértice hacia abajo, 4. Y corté el cuello. Vamos a cortar en uno solo de los lienzos. Vamos a dividirlo a la mitad. Como no lo tienes que mover para nada, aquí solita la tela te va a dar el tamaño que tienes que cortar. Y empezamos a cortar todo despacito. Esta tela se juega un poquito, pero ¿sabes qué? Nadie te va correteando porque el terminado va a ser espectacular. Así cortamos hasta la línea del cuello. Aquí ya tenemos dividido a la mitad uno de los lienzos. Aquí marqué con unos alfileres la línea de hombro. Únicamente nos queda coserlo con recta y un hermoso zigzag. Acuérdate, línea de hombro, costura recta y zigzag. De los dos lados. Aquí ya cosimos el hombro con su costura recta y una puntadita de zigzag. Ahora vamos a colocar las mangas. Esta línea del hombro es la que nos va a dar la mitad o como vamos a doblar la tela para nuestra manga. ¿Qué hacemos con la tela? Pues la doblamos a la mitad y le ponemos un alfiler exactamente a la mitad. No necesitas más nada. Aquí lo marcamos con este alfiler y esto es lo que te va a dar el ancho de la manga. Lo tienes que colocar en la costura junto con tu hermoso alfiler. Y coses hacia abajo y coses hacia un lado. Igual del otro lado de la manga. Aquí ya igualé la parte de la espalda y los delanteros. Y me ayudé con unos alfileres. Ya viste, ya está pegada la manga y pasado el zigzag. Aquí está ayudándome con unos alfileres porque esta tela sí es un poquito difícil de coser. Pero queda bellísimo. Ahora, para que te quede mejor tu kimono, marqué de la parte donde termina, marqué 32 centímetros. Aquí la marqué. Le pongo una marquita más grande y de aquí hacia arriba vamos a pasar una línea recta. Y luego su zigzag de un lado y del otro. Aquí ya uní con costura recta lo que es la manga y el costado. Pero para que no te quede fruncida, en la mera esquina donde empieza el cuerpo y empieza la manga, le di una dobladita y le hice un piquetito para que tenga fleje la costura. Y ahorita sí, ya nos vamos a terminarla y te la voy a modelar. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, ya la vamos a voltear por el derecho de los dos lados. Ya viste qué hermosa está quedando. Únicamente nos hace falta darle una dobladita, un doblez y pasarlo al zigzag. Y en las mangas, más o menos yo le doy dos centímetros para el dobladillo. Y nos vamos a terminarla y a modelártela. Así queda este mágico kimono. En tan pocos pasos, muy pocos cortes, con un poquito de costura. Pero de esa costura fácil, que es de la casa de Rosina. Acuérdate, este tipo de diseños y de costura únicamente la vas a encontrar aquí. Hazte del color que quieras, porque es tan fácil y es tan lucidor y tan elegante. ¿Y sabes qué? Suscríbete a mi canal. YouTube, La Casa de Rosina. Facebook, La Casa de Rosina. También vas a engotear cosas muy bellas. Y no te olvides, Rosina te quiere y te manda muchos besos.